El compromiso que había asumido la Pastoral Social Caritas pasó hace ya más de un año de poder contribuir en los programas que está desarrollando la gobernación en este proyecto que anteriormente lo ejecutó la Pastoral, que se llamaba En Busca de una Familia y que ahora la gobernación lo está llevando adelante en el tema de adopción, de inserción, en este tema de capacitación a padres que van a adoptar niños y en este fortalecimiento en el tema de los hogares. Entonces en ese sentido es que la Pastoral está contribuyendo con esta impresión de estos materiales, algunos trípticos también de orientación, los doler y también en el tema de apoyar con el tema de alimentación en el tema de los talleres. Entonces es un compromiso que va a continuar haciéndolo la Pastoral Social Caritas en esta alianza con la gobernación para continuar fortaleciendo estos programas y otros también que tenemos en marcha en otras áreas con la gobernación. Entonces nosotros también muy contentos, doctor, de poder contribuir en esto y el compromiso de la Iglesia Católica a través de la Pastoral de la PASOC está para continuar apoyando este trabajo que lo están haciendo. Don Gonzalo Plaza, que es el representante de la PASOC, está a través de esa institución donando 3.000 libros de la ley número 548, que es el Código Niña, Niño y Adolescente que será difundido en las diferentes instituciones que tienen que ver con esta temática, al igual que los hogares, para que entre todos podamos respetar y hacer respetar a este sector de la población. En nombre del gobernador de Santa Cruz, yo quiero hacer público el reconocimiento y el agradecimiento de la gobernación a la PASOC, que de manera totalmente generosa nos está ayudando para poder difundir algo que es de suma importancia para nuestras niñas y adolescencia. Se va a distribuir en todas las instituciones, primero, que tienen de acogida a los niños, en todo el personal que tiene la Defensoría, que tiene la Fiscalía, que tiene las diferentes instancias que protegen a los niños, niñas y adolescentes, pero también a nuestro propio personal para que conozca a cabalidad lo que es el Código y podamos hacer nuestro trabajo efectivo. En realidad la ley nos manda a nosotros nuestro trabajo específico, al igual que a la Defensoría, que depende de la Alcaldía Municipal. Pero hay otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, como la Fiscalía, como las diferentes instituciones que tienen que ver con la temática de niños, niñas y adolescentes, que somos todos parte de ellos. Esto se suma a otras acciones que está haciendo la gobernación. Por ejemplo, en el tema del Consejo de Trata y Tráfico, que la próxima semana el gobernador va a hacer entrega formal a ese consejo del plan departamental, tal como manda la ley. Para poder realmente hacer un trabajo entre todas las instituciones que lo componen, tal como la Fiscalía, tal Poder Judicial, tal Defensoría, tal Alcaldía Municipal, la Policía, Migración, para poder entre todos mejorar nuestro control, nuestra protección a las niñas, a los niños, que son motivos de secuestro, de pérdidas familiares, de trata de tráfico de órganos, o de trata de tráfico de prostitución. Y eso es un trabajo que la gobernación lo viene haciendo con mucha seriedad, a través de su dirección de políticas sociales, que hace relevancia de las acciones que hace el gobernador en este sentido. Gracias.